¡Vamos otra vez! Ay, pero me diga mi prima que siempre anda con esos muchachos. ¡Aló! Aló, Estela. Es Adriano Alberti. Todavía no he tomado ninguna decisión, señor Alberti. Cuando me traiga la sentencia de divorcio. Por eso te estoy llamando, Estela. Estela, estoy haciendo un gran sacrificio para que me den el divorcio. No te imaginas el tamaño del sacrificio. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? ¡Vamos otra vez! Ay, pero me diga mi prima que siempre anda con esos muchachos. ¡Aló! Aló, Estela. Es Adriano Alberti. Todavía no he tomado ninguna decisión, señor Alberti. Cuando me traiga la sentencia de divorcio. Por eso te estoy llamando, Estela. Estoy haciendo un gran sacrificio para que me den el divorcio. No te imaginas el tamaño del sacrificio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Usted es el interesado si es que se le da o no? No, porque lo estoy haciendo por ti, Estela. Lo estoy haciendo para casarme contigo. Y necesito tener la seguridad de que vas a hacerlo. ¿Usted cree que estas son horas de llamar? Eso es en Caracas. Yo solo llamaba para desearte buenas noches. Aquí hay algo más que una amistad.